La dirigencia del fútbol en el país solicitará al Ministerio de Salud que autorice el reinicio de la actividad profesional en el mes de octubre, las fechas tentativas 21 o 25 de ese mes. Si el torneo comienza en el mes de octubre, Adrián Monk informó que de todas maneras el tiempo no alcanzará para los dos torneos. Máximo se completaría las 14 fechas que faltan de la apertura. Esto significa que sí o sí deberán realizar cambios al reglamento de campeonato. Tienen que definir el tema de los ascensos y descensos y tienen que definir el tema de cómo se entregarán los premios. El director de competencias informó que si se llega a jugar lo que falta de la apertura, también tendrán que modificar el reglamento. Toda vez que hay equipos que quieren que se abra de manera excepcional el libro de pases para extranjeros, nacionales y jugadores que ya jugaron en un equipo el primer semestre y que puedan jugar en otro lo que resta del campeonato. Situación que podría darse si 10 de los 14 equipos se ponen de acuerdo. Con dos tercios se puede modificar el reglamento del campeonato, pero como te digo, es mejor que estén de acuerdo los 14. Porque por lo menos así vamos a evitar que en un futuro, si yo no estoy de acuerdo en algo, pueda impugnar. ¡Suscríbete al canal!